¡Hello! Bienvenidos nuevamente a Chrono Trigger, perdidos en el tiempo futuro y nos hemos quedado en esta fábrica, así que vamos a ver qué pasará cuando cruzamos esa raya roja. ¡Pues nada! ¡No ocurre nada! Así que como no ocurre nada, nos vamos de aquí. ¡Hey! Vamos a entrar aquí de Proto, que creo que era donde teníamos que entrar en un principio. ¡Ikki! ¿Qué te pasa? ¿Te has tumbado ahí? ¿Estás bien? ¡Vamos para adentro! ¡Robotitos! ¡Este está apagado! ¡Wow! ¡Tácticas asesinas de robots! ¡Rica! ¡Ah, Ikki! ¡Y nada! ¡Ahora! ¡Vito! ¡Muérete! ¡Uh! ¡No hace contraataque a magia! ¡Vale! Me tienen que atacar físicamente para que yo les haga contraataque. ¡Interesting! ¡Vamos! ¡Que queda uno! ¡Toma! ¡Yijú! ¡54.235 Gs! ¡Guaya! ¡Dance! Aquí... Creo que puede ser una técnica... ¡Slatch! ¡Slatch! Técnica... Técnica... ¡Flame! No puedo. Bueno, me he cargado dos en un turno. No está nada mal. ¡Ay! ¡Eletracusión! ¡Ikki! ¡Acaba! Los dejo siempre con un punto de vida. ¡Vaya ojo! 23 puntos que hace rinca contra mi 73 que hago yo. ¡Ah! ¡Eletracusión! ¡Toma! ¡Contraataque! Ahora se ha hecho contraataque. ¡Qué raro! 72 puntos. Técnica... Ahora adicto... Ahora ti... Así, perfecto. ¿Usar? ¡Sí! ¡Yahoo! HP y MP. Pero tienes hambre. Da igual. Ya comeré en el pasado. Otro robot. ¿Qué... ¿Qué es? Está en mal estado, pero parece ser un robot. Increíble. Creo que... Lo arreglaré. ¿What? ¿Qué? ¿Puede atacarnos? Me aseguraré de que no... Las máquinas no son malvadas. Los humanos las hacen así. Rinca. Las apariencias... ¿O no? Ah, las aprecias. No, las aprecias. Rinca. Las aprecias. ¿O no? Déjame trabajar. Bien. ¡Dios! ¡Se le ha abierto la cabeza! No se abrirá. Ya está. Listo. Voy a darle energía. ¡Wow! 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 Breaks down robot. Breaks down robot. Breaks down robot. Good morning. Breaks down robot. Buenos días, señorita. Diga su orden. No soy señorita. Soy Iki. El es Vito. Y Rinca te reparó. Entendido. Madame Rinca me arregló. Madame y la hostia. Solo llámame Rinca. Impossible. Sería descortés. Odiamos las formalidades, ¿no, Iki? Sí. Entendido. Rinca. Bien. ¿Cómo te llamas? Yo... Miserial es el número R66II. R66II. Bien. No. No sirve. Vamos Vito. A darle un mejor nombre. ¿Un robot? Pues... ¿Qué mejor nombre? ¿Qué? ¡Haya! ¿Haya? ¿Haya está bien? Te llamas Haya. ¿Está bien? Soy Haya. Grabación completa. ¿Haya? ¿Por qué no hay personas aquí? ¿Qué ha pasado? Eran muchos hermanos y otros como yo en este domo. Creo que algo malo pasó. Así parece. Pero, ¿por qué están vivos? ¿What? Venimos por un portal del tiempo del año 1000. Mientras exploramos el domo Arris, lo localizamos. Te encontramos ahí porque aquí está. Pero las puertas están selladas. No tenemos suerte. Toma, puñetazo. ¡Haya! ¡Haya! ¡Punch! No hay energía. Vamos a la fábrica al norte. Puedo pasar seguridad y activar el generador al norte. ¿Harías eso? Me repararon. Es mi turno de ayudarles. Pero el generador no resistirá por mucho alguien se puede... Pero el generador no resistirá por mucho. Alguien se queda para abrir la puerta. ¿Será Ikki o yo? ¿Quién? ¿Quién se quedará? Se queda Rinca. Que es la que menos daño hace. Bien, yo lo haré. O sea, solamente podemos ser tres en un equipo. Interesting. ¡Rinca! Te cedo el control de esta zona. Ahora venimos. ¡No, no, ni! Vean cómo corre Haya. ¡Haya, Busa! ¡Hala! Al norte. ¡Yepa! ¡Fábrica! Venga. Usa tu magia, robot. Sistema de seguridad pasa cero cero. Vamos a ver. Vito. Ikki. Igual lo mató ya y todo. No he podido ver las habilidades de Haya. ¡Ostras! ¡Cuánta vida tiene Haya! O sea, ya tengo tanque. ¡Vito avanza! Aprende combo aura beam. Eso será la técnica con Haya mezclado. ¡Yepa! A ver. Botón. ¡Oh! ¡Es un ascensor! Vamos allá. ¡Uy! ¡Foto laberinto chungo, chungo, chungo! ¡Wow! Vale, no puedo pasar por ahí porque está un barril. Todo un clásico. A ver, esto no lo lleva. No me tendrá que llevar a algún lado. ¡Ah! ¡Mi deder! Pues vaya. ¡Ni, no, no, no! ¡Ni, no, ni, no, ni! ¡Ni, no, ni! ¡Wey! ¡No puedo usar por allí, no! ¡Ni, no, ni, no, ni, no, ni! ¡Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no! ¡No puedo detener la producción! ¡Ah, ya voy! ¡Ah, ya voy! ¡No! ¡No! ¡Qué me hacéis! ¡No! ¿A dónde me lleváis? ¡Wow! A ver, grito. Grito. Técnica cejalla. Golpea. Recupera HP algo. Aurobin, recupera HP algo. Vale. Atacar. ¡Joder! Y no veré nunca como lucha Jaya, ¿eh? ¡Hala, fuera! Siguiente punto. Aquí ya tres. Aquí ya... ¡Wow! Contraataque. ¡Wow! Contraataque. ¡Hala! He golpeado a los tres. ¡Wow! ¡Iki! ¡Haya! Refién de a Rick. ¡Haya, no! Sí, Haya. ¡Wow! Dejar a Iki. ¡No os metáis con mi healer! Toma. ¿Ves? Es fuerte. Es un healer. Es un tanque en todas reglas. ¿Vale? Eliminado. El resto. Venga. Fuera. ¡Haya! ¡Ocúpate! ¡Haya aprende el láser spin. Aprendes combo rocket roll. ¡Madre mía! Este es momento perfecto. ¡Técnica! 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 Yo de este combo. Mucho ruido y pocas nueces. ¡Electrocusión! ¡Haya abusa! ¡Ataca! ¡Iki! Os van a dar la del pulpo aquí. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Contraataque! No ha podido ser. ¡80! ¡Fuera! ¡44! ¡Fuera! ¡Haya! ¡Oh! ¡Esquiva eso, muchacho! ¡Pullitaso! ¡Fuera! ¡Divicto! ¡Fuera! ¡Perfecto! 50 puntos. ¡Yki avanza! Ah, venga. Es que si no puede entrar al menú en todo este rato, ¿eh? Tico, tico, toti, 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 toti. ¡Vale! ¡Técnica! O sea. Mmm. O sea, es un tanque Healer Buena adquisición Ah, sí Todos guapos Por abajo ¿Pero qué? ¡Yupai! ¡Estilo sigilo! Ni no, ni no, no, ni no, ni no Ni no, ni no, ni no, ni no ¡Ey! Justo me he dado Joder Mictonic Voy a usar esto Y se van a despertar todos Clave de la grúa Código 00 XA01 BP ¡Ven! Observa el led Mira el patrón Observa el led Mira el patrón Y no No conseguí nada Vale, activo la grúa Pero he conseguido realmente algo ¿Dónde está esa dichosa grúa? Toma, puñetazo, Jaya ¡Wow! Ahí Más Contraataque No hay contraataque Venga ¡Jaya! ¡Punch! 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 ¡Vamos! Vale Dos puntos 120 Vale Por aquí no se sale Por aquí tampoco Esto ya no se puede activar ¿Puedo pasar por aquí? ¡Menos! Vamos Se ha activado algo Y ahora tengo que salir ¿Dónde está esa grúa? ¿Qué sé? Tengo que activar ¿Dónde está esa grúa? ¿Pero aquí? ¿What? No, espérate Por aquí tiene que haber algún camino ¿Dónde está esa grúa? No hay ninguna grúa Tentador Tentador Ni no ni no no ni Schiller Y Eter Para usar la grúa Entre una clave Ostras ¿Cuál era la clave? Creo que era IA o BB Pero la clave era IA Creo Fuera de aquí Que ha hecho Cosa Esto es lo que tenía que hacer ¿No? La otra grúa era PP Barbecue Bueno Ni no ni no ni Ahora puedo coger esto Bueno, quito el barril Para poder pasar ¿No? Por lo que veo Y aquí accederé A la otra grúa Era Un Bolt's War Zavie Traducción Xavi Xavi Eso es Xavi X-A-B-I X-A-B-I Yo creo Voy a hacer una prueba X-A-B-I Yo tengo la BB Desde aquí puedo usar La clave BB BB Ahí está Y quito eso ¿No? Y que Hay que ponerse Un paso pa' allá Y esto se va pa' allá Ahora la clave Xavi X-A-B-I 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 Pero a ver Estoy dando Xavi X-B X-A-B-I X-A-B-I ¿No? Pues X-A Será en otro lado Será en otro lado Porque A ver Baja Por aquí Por aquí Ahora dice El atajo Es un atajo Es un atajo Xavi O sea Clave Xavi X-A-B-I Xavi 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 Mierda Mierda Bueno Estaba por culo Ufff, ufff, ufff... Tengo que hacerlo rápido, igual. A ver... No, no me dejan, no entiendo por qué... No, no, no. Pues nada, me largo. Me largo, porque no será por aquí. La grúa esa era para activar, para que me diese la clave, para que pueda salir de aquí, ir a otro sitio... Bueno, claro, me queda otro elevador por ahí, que no lo he visitado. Este, donde están los gusanos esos que me van a dar pal pelo ahora. Que no me han dejado huir. De Buyer. Contraataque. Voy a caminar, también he dado por un contraataque. Aquí. Con este y Jaya termina con ese. Electrocursión y contraataque. Jaya punch. Doble, para ti, para tu body. Vamos por bajito. Hmm. ¿Por qué me ofrecen guardar? Mi shitter. Venga, vamos a matar estas cosas, a ver si... Esos son los que tengo que matar con magia, ¿no? Y no tengo ninguno que lance magia. Vale. A ver cómo me lo aguanto. Técnica. Ciclón. Y no les voy a hacer nada. ¡Oh! Pues sí que lo he hecho. A ver. Vaya punch. Eliminados. Ahora. Venga. Abre. Vale. ¿Qué hacemos aquí? Un moco verde. Vale. Vale. Venga. Venga. Hay un doble, perfecto muchacho. Pero ahora mismo no te voy a curar, no te voy a curar. Vamos. Como que está cantado. A ver. Técnica. Ahora. Negrito. Un poco más. Bien. Suficiente, suficiente. Reduzido un poquito también. Venga. Nada, nada, nada. Por aquí, otro láser hay, más láseres, titan best, titan best, titan best, sube la defensa. Tengo 48, 74, 21, así que supongo mejor Iki, esto, no, y no tengo nada para Jaya. Qué nivel, qué nivel. Todo está apagado, láseres apagados. Técnica, Cyclone. No. No puedo usar Rocket Wall. Ahora, combinar. Rocket Wall, todos. Y tú dale a este. Rocket Wall. Cero. Me he gastado un montón de MP. Fusión con otro miembro, pero qué. Matar al verde. Hulkier. Bien, 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 bien. Ahora podemos atacar con normalidad. Si atacamos al mismo ya sería la leche. Venga, que es el último combate. Piñetazo. Haya punch. Venga, fuera. Contraataque. Venga, un 3. Un 2. Haya punch. 4. Tío duro, eh. Tío, un flan duro. Yo ahora hago un doble, por favor. Hago los dobles cuando están a punto de morir, como siempre. Un 2. Un 3. Vaya punch. Un 4. Me falta un 1. Ah, no me falta nada. Vamos. Un 3. Y, finally. Allá avanza. Aquí no ha pasado nada. Hammer arm. Hammer arm. Brazo martillo. Bien, puedo ir por aquí. No, es para abajito. Ir arriba o abajo. Arriba. A donde están las grúas. Guardar. Pues bien, el destino ha decidido que guardemos aquí y terminemos el capítulo en esta parte. Nos vemos en el próximo capítulo de Chrono Trigger con el Super Haya Punch. Adiós.